Claro, Sergio, con gusto, hermano. Un saludo para ti, desde aquí desde Carabó, Venezuela, a todos los presentes. Bueno, hoy tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Compartir esas experiencias que hemos adquirido en estos dos años que llevamos de los ciclos latinoamericanos de autoformación y línea. Para nosotros es sumamente importante participar en estos espacios, creemos que son espacios que se deben aperturar con más continuidad, con más cotidianidad, porque van a permitir la construcción, la consolidación de nuevos métodos y formas de hacer conocimiento. Autoformación y Tecnologías Libres, una metodología ágil de aprendizaje. En estos primeros minutos vamos a conversar, vamos a compartir nuestras experiencias, los alcances y sobre todo los retos que nos impone este ciclo de autoformación en Tecnologías Libres que desarrollamos totalmente aquí. Comenzamos. Entre los alcances más importantes que hemos tenido es la construcción y la realización de una red colaborativa en función de la construcción del conocimiento. Una red colaborativa integrada por compañeros y compañeras de forma espontánea que se integran a compartir sus saberes y conocimientos en áreas específicas sobre las tecnologías libres. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se construye esta red? Seguramente como ya se les explicó el compañero Servio, en un principio comenzamos este trabajo a través de solamente dos países, Venezuela y Ecuador, quienes fuimos los impulsores de este proceso, de estos ciclos de autoformación. Ya hoy en día la red ha crecido exponencialmente, tenemos aproximadamente un año de trabajo en la construcción y hoy en día tenemos la participación de países como México, Colombia, Ecuador, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Argentina. Estos países forman parte ya de la red organizativa del evento y la participación se ha expandido a todos los países de Latinoamérica. Estamos convencidos que esta red ha permitido la construcción y la consolidación de una comunidad latinoamericana en tecnologías libres, que busca nuevas formas de aprender, nuevas formas de organizarse, nuevas formas de compartir el conocimiento. Esto lo hemos logrado con los recursos disponibles en línea, que cualquier persona puede acceder solo con conexión a internet. Sin embargo, es necesario disponer del apoyo financiero, material y humano para potenciar al máximo aún más los alcances que hemos obtenido. Alcances con la construcción en línea de una biblioteca de contenido formativo en el área de las tecnologías libres, que actualmente tenemos a disposición en los canales hermanos, los canales de YouTube de los organizadores, que son Genio, Linux, Ecuador y el colectivo Carabobo Linux. Esto ha permitido multiplicar el impacto de los contenidos desarrollados para la autoformación. Un aspecto muy importante y que no podemos dejar pasar es con respecto a la toma de decisiones. Sobre todo si quienes buscamos la construcción, quienes buscamos y accionamos en función de construir un sistema político más humano, un sistema político más social, un sistema político más equilibrado. Es la toma de decisiones colectivas sobre nuestras metodologías de trabajo. Eso es fundamental. Este ciclo de autoformación en línea nos ha permitido impulsar nuestras propias metodologías. Metodologías que se unen, que se integran con visiones diferentes de los países que integran esta forma de trabajar, esta forma de integrarnos, esta forma de conectarnos. Con la única fin de ir enrumbado hacia la construcción de un conocimiento liberador. Seguramente nos han faltado muchas cosas por decir, muchas cosas por sistematizar y compartir. Pero pues nada, seguimos adelante. En plena lucha por un mundo más justo. Quien les habló, David Ramírez. Allí dejamos nuestros contactos. Cualquier duda, estamos completamente a la orden. Y hacemos una invitación a seguir construyendo, a seguir uniendo esfuerzos rumbo a la construcción de una sociedad más justa, de una sociedad más humana, de una sociedad más nuestra. Hasta luego.